Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado de amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré perdonar Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso Que borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo Te puedes ir ya lo ves Cuida de tu vida Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo mi encanto Y lo perdí Y no más no me llores Oiga Y échale atardecer Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no me llores Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera Quisiera pedirte el beso Que borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo Te puedes ir ya lo ves Cuida de tu vida Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo mi encanto Y lo perdí No te quito tu tiempo Subtitulado por Jnkoil